Con una protesta protagonizada por madres de familia, se vio obstruido el ingreso a las aulas del CEDEICO por OB, ubicado en el barrio Zona Minera de Quibdó, las cuales exigen la adecuación de este centro educativo para que sus hijos retornen a la presencialidad. Estamos manifestando una situación que se está viviendo en estos momentos, y es que los niños están trabajando de manera virtual, y nosotros como padres de familia estamos preocupados por la situación y queremos que nuestros niños asistan a la presencialidad. No puedo trabajar, tengo que estar pendiente a los niños, y yo quiero que los niños interactúen con sus maestras. A estas madres les preocupa que la virtualidad pueda afectar el proceso de aprendizaje de sus hijos. Queremos que nuestros niños, más que todo que ellos vengan acá al CEDEICO, es como también que ellos aprendan más, porque de forma virtual no es tanto lo que se aprende, entonces queremos que ellos fortalezcan esos conocimientos, y que más que estar acá en el CEDEICO. La alcaldía, que más que todo que le está encarga del CEDEICO, haga presencia en estos momentos. El coordinador del CEDEICO considera que esta precaria situación ya debería estar solucionada, puesto que en múltiples ocasiones se ha reunido con las entidades competentes y han dado a conocer la problemática. Este es el comedor, donde los niños pasan a los niños y la humedad que hay, el piso está totalmente deteriorado, podemos observar las paredes de allá, como están de húmeda, entonces en estas condiciones no podríamos nosotros aprender a estudiar. Aquí podemos observar la humedad en las paredes, esto está demasiado húmedo, todo es una oferta a la salud de los niños, a la salud de los trabajadores. Debido al problema de la pandemia, pues hubo que cerrar las puertas y no se le ha hecho mantenimiento desde el año 2019. Entonces, ustedes pueden imaginarse dos años, un centro de estos cerrados, sin que les esté haciendo mantenimiento, se tiene que deteriorar. Se le ha tratado de conseguir, a través de la administración municipal, que es la dueña de este centro, pero no ha sido posible que se le haga mantenimiento. Nos hemos dirigido a las entidades, al ente territorial, que es el municipio encargado del centro. Se ha hablado con el propio alcalde, él ha venido acá en dos oportunidades, se ha hablado también con el ICBF y todavía no le han prestado la debida atención al centro para que lo mejoren. Es un problema muy grave, primero porque los niños requieren que vengan al centro, ellos requieren socializarse con sus compañeros y también requieren la atención, su educación. ¿Qué va a pasar? Resulta que si no hay presencialidad, los padres van a estar protestando, los padres van a estar presionando porque ellos requieren que sus niños vengan a estudiar. Y nosotros también, tanto la parte directiva, con nuestro representante legal a la cabeza, que es el padre Ariel, la señor Judith, que es nuestra coordinadora general, estamos interesados en que se trabaje la presencialidad. Las afectadas piden a las entidades competentes ponerse la mano en el corazón y dar solución a esta problemática.